Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy voy a hablar de tres conceptos o explicaciones, la primera va a ser los cambios de agua que yo realizo en mis proyectos porque muchas veces me lo preguntáis, la segunda hablaremos de la cristalina del agua, como veis el agua está impoluta, os contaré qué hago o qué no hago y para terminar este vídeo hablaremos del tema de las bacterias tanto en los inicios de los proyectos como en los cambios de agua, al menos daré desde la mejor intención sin molestar a nadie lo que es mi opinión y propia experiencia. El tema de los cambios de agua, yo en los de bajos requerimientos cambio un 20%, en los de altos requerimientos vengo a cambiar un 40%, ¿es esto cerrado? No, puedes ir viendo cómo evoluciona, por ejemplo cuando monte este acuario, cuando monte un acuario a veces cambio más para retirar ciertas sustancias y además también cada tipo de acuario es un mundo cada cual conoce su acuario, habrá gente que te diga que cambia un 50 es perfecto, habrá gente que te diga que cambia un 70 en altos requerimientos, es perfectamente compatible, cada cual tiene que conocer su agua, su rutina de abonado y lo que tiene delante. ¿Por qué hago yo un 20%? Porque para mí es suficiente y en los de altos requerimientos me he hecho un 40, pero yo no cambio agua por ejemplo porque tenga acúmulo de nitrato o fosfato o sustancias tóxicas porque eso junto a la filtración biológica del filtro junto con la filtración natural que hacen las plantas consumir todos esos elementos, en mi caso lo que yo cambio el agua es porque añado ciertos microelementos que van en el cambio de agua que también son necesarios para el correcto metabolismo tanto de plantas como de peces, porque realmente yo los altos requerimientos abono cada día porque las plantas necesitan más de lo que hay en el agua y en los bajos requerimientos abono una vez a la semana con el cambio de agua para que las plantas tengan todo lo que necesitan porque lo consumen todo. Dicho esto entonces ¿por qué se cambia el agua? pues un poco por entrar esos nuevos elementos y también porque en los acuarios plantados las plantas cuando están sanas, cuando tenemos una buena densidad de plantas, cuando tenemos un buen balance plantas peces como son los casos los acuarios que trato de mostraros día a día en este canal, las plantas agregan ciertas sustancias químicas lo que llamamos el fenómeno de la helopatía, unas tienen propiedades anti por así decirlo anti algas y otras tienen propiedades de competencia con otras plantas es decir pueden llegar a exterminar otras plantas porque compiten por los recursos por el terreno por el sustrato etcétera etcétera entonces con esos cambios de agua reducimos la concentración de esas sustancias para que no lleguen a ser limitantes y por eso en los acuarios de alto requerimiento donde tenemos los acuarios más acelerados las plantas crecen mucho más producen más de esas sustancias y tenemos más densidad de plantas como dejaré la foto de lo que era 1500 antiguamente por eso tenemos que cambiar hasta un 40 o un 50% para reducir esos niveles no es por el nitrato no es por el fosfrato porque yo lo tengo que añadir cada día porque al acuario le falta. Al acuario de bajo requerimiento se hace por la misma circunstancia aunque como veis la concentración es mínima esto me hace gracia hace poco me preguntáis que a mí lo he vivido en persona que estamos todos los días pendientes de nuestro proyecto te vas de vacaciones lo dejas dos o tres semanas vuelves y cuántas veces no habréis dicho noto que está casi mejor pues a veces en ese caso es que a lo mejor el acuario te está diciendo que tienes que hacer menos cambios de agua en realidad porque a lo mejor estás cambiando un 40 o 50% y esas sustancias que pueden ser malas y nos pasamos para las plantas pero que pueden ser muy buenas para el acuario si encontramos el equilibrio con los cambios de agua tanto en lucha contra las algas como de equilibrio del acuario pues empezamos a cambiar un 20% esas sustancias están ahí el acuario está estable está sano y no es necesario cambiar tanta agua ahora por ejemplo si estás montando un proyecto como he dicho y lo tienes muy sucio pues hay que meter cambios al principio segundo tema o concepto el tema de la cristalinidad del agua como veis el agua está impoluta tiene trampa quizás no lo que tengo es cristal óptico se puede magnificar esa transparencia o cristalinidad pero realmente el agua está impoluta lo que vemos aquí el tema del CO2 del difusor eso es turbidez esta turbidez se diluye rápidamente pero a veces tenemos partículas en suspensión que es lo que hace que el agua no esté cristalina otra cosa o asunto es por ejemplo que según el tipo de proyecto utilicemos ciertos elementos químicos como taninos o turbas para acidificar el agua o para dar cierta coloración el agua puede tener esa tonalidad o coloración pero está perfectamente cristalina o limpia de esas partículas en suspensión como veis son dos conceptos diferentes pero bueno yo en mi caso no utilizo perlón sencillamente en el filtro aqua clear tengo la esponja que trae y material biológico en este caso matriz pero sí que utilizo perlón por ejemplo al principio como veis del montaje de este proyecto todavía quedan pequeños restos se está pudriendo la costra de la madera hay algas hongos bacterias pues todo eso se va retirando y al principio lo retiré cuando había más con el perlón pero una vez que tenga un acuario estable ya como este no utilizo ni siquiera perlón porque esa filtración de toda esa turbidez y todos esos elementos se produce a través de la filtración mecánica de la esponja y también a través de la propia filtración bioquímica del agua por las bacterias y también la filtración que realizan las propias plantas por eso es la importancia del ecosistema del acuario plantado ahora tú me dices entonces yo uso perlón es bueno se puede utilizar pero como veis un ejemplo claro de que no es necesario utilizarlo para tener el agua cristalina ahora el tercer punto el tema de las bacterias yo si llevo dos años y medio con el canal nunca me habréis oído hablar de bacterias y nunca me habréis visto ningún bote de bacterias en ningún vídeo digo de antemano no tengo ningún problema con ellas ni ningún fabricante pero yo tengo una circunstancia diferente cuando empecé canal ya tenía acuarios en casa entonces yo el inoculo de esas bacterias lo cojo de uno de los otros acuarios de los filtros de ese material biológico filtrante donde sé que las bacterias están sanas y no voy a tener ningún problema ahora si tú arrancas un proyecto de cero y no te queda otra pues es un buen inoculo para acelerar esa captación por parte de los nichos biológicos que tenemos en el proyecto tanto en los huecos del material filtrante como rocas como sustrato para que esas bacterias vayan anidando y se vayan cubriendo totalmente todos sus espacios naturales que pueden tener dentro de un acuario ahora que hago yo las añado directamente a monta del acuario tampoco como he dicho al principio lo dejo tres o cuatro días voy haciendo cambio de agua voy retirando esa turbidez lo que suelte la roca lo que suelte la madera aunque yo lo lave previamente y una vez que ya tiene cuatro o cinco días que lo veo que más o menos está estabilizada el agua cojo uno de mis filtros el que sea cojo algo de material filtrante hago es inoculo en mi otro filtro y ya he sembrado la primera parte de bacterias porque porque además no hace falta llenarlo de bacterias las bacterias se dividen muy rápidamente cuando tienen nicho biológico de manera exponencial es decir si hoy tenemos una mañana tenemos dos mañana al pasado tendremos cuatro es decir crecen exponencialmente lo repito y por tener más bacterias no vamos a tener mejor filtración porque la bacteria vamos a tener capacidad de tener tanta como espacio o nicho biológico tenga por mucha más que añadamos no va a ser funcional y va a terminar muriendo entonces por lo dicho los cambios de agua retiramos un 20 o un 30 por ciento me da igual pero la bacteria no la estamos tampoco retirando de aquí la bacteria está en todos los nichos biológicos en el agua es mínima entonces con esa reposición de agua que la tengamos previamente acondicionada ese poquito nicho biológico que pueda quedar ahí si es que lo hubiera la bacteria lo van a rellenar en minutos tras el cambio de agua por eso no recomiendo añadir más bacterias siempre y cuando nuestro acuario esté sano plantado y no tengamos ningún problema otra cosa que tengamos un desequilibrio y tengamos que recurrir a esas cosas porque el acuario se nos esté muriendo la muerte bacteriana y eso ya es otro problema más serio pero de rutina yo os aconsejaría no añadirla porque esa bacteria va a tener que competir con la otra que ya está en el acuario ahora dicho esto como digo cada cual si alguien quiere usar perlón que lo use si alguien quiere seguir añadiendo bacterias que lo haga pero mi experiencia es que no es necesario y para ello siempre muestro mis acuarios y mis propias experiencias dicho todo esto espero que os haya gustado este vídeo que os haya resuelto algunas dudas que no os haya generado más dudas y si es así pues para eso están las preguntas lo vamos viendo poco a poco pero ya sabéis que la intención es aprender y mejorar los diferentes aspectos del acuario plantado así que ya sabéis dejar vuestro me gusta vuestros comentarios suscribiros si alguien no está para que sigamos creciendo como proyecto de canal pero ya sabéis que aquí lo importante es mejorar día a día en este hobby nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos y y y y y y y y y